Amigo, pero no corran dos para dos Uy, uy, uy Sí, mamá, ¿está flotando o qué madres? No, pero ustedes saben que ustedes me pueden hacer parte de mi ... ... ... ... Se lo escucha mal, mano, qué miedo ¿Está invocando a Satanás o qué? ¡Ese es el diálogo y no ma... ¡Toma! ¡Toma! ¡Rompa la piñata, ya! ¡El diálogo! ¡Roropi, rorro! Oye, ¿cuál es la trece, catorce? ¡Que te hago en el monte! ¡Eso es el insulto para mí! Yo he estado comiendo todo el día esas vallas, mano Yo no he comido cuerpo hoy Oye, yo tengo treinta de... ...que vallas... ¡Ay, qué susto, mano! ¡Ay, qué susto, qué susto, qué susto! ¡Qué susto, qué susto! ¡Qué susto, mano! ¡Uy, cucho! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, parce! ¡Sí, pude, madre! ¡Como piso F! ¡Yo ve que era un venado! ¡En la trampa! ¡Que caiga en la trampa! ¡En la trampa! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá para la trampa! ¡Toma! ¡Dale, dale! ¡Que la sienta! ¡Eso! ¡Pum! ¡No, no! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, yo le iba a atacar con este! ¡Qué padre! ¡Ay, marica! ¡Casi me mata ese caimón de mierda! ¡Ay, no! ¡Me mató! Oye, alguien me hace un estandarte para... para la cabeza de cocodrilo, por favor. No sé si se puede. ¡No! 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 ¡Toma mierda! ¡No! ¡Ese cocodrilo paqué! ¡Es un paqué! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ayúdame! ¡Y te mato, ok? ¡No te digas! ¡Ayúdame! ¡No lo cure! ¡No lo cure! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Me han salvado! ¡Estoy agradecido! ¡Ah! ¡Pero también! ¿Para qué traer la bolsa? ¡Ah! ¡Para guardar las vallas! ¡Verdad! ¡Vaya! ¡Acompáñenme a ver este lindo amanecer! ¡Y se sienta! ¡Venga! ¡Venga! ¿Cómo estás? ¡Bien, profe! ¿Usted qué? ¡Cuénteme unas historias, profe! ¿Usted qué es de matemática? ¡Ah! ¡Vaya! ¡Le voy a contar unas historias en Manhattan! También agregué el hecho de la creación del mundo por medio de Dios. Entonces, era como que un conflicto militar. ¡Profe! Entonces, coma mierda, chao. ¡Aquí! Me refería a usted, aquí. ¡No, pa! Sinceramente, les voy a estar para que se maten solos. ¿Quiere carnita crua fresca? Se la cambio por el cuerpo. Short Tank Colombia. Todos los viernes ap- ¡Ay! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vamos! ¡Vuelve un trincito! ¡Vamos! 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 ¡Sí sabe! ¡Sí sabe! ¡Qué el lo haga, qué el lo haga! ¡Qué el lo haga, qué el lo haga! ¡¡Qué el lo haga! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡¿Por favor! ¡ParaS craigan! Pupupo y gente ¡Ahhh! ¡Perros! Se los ampié a todos Vamos a probar esto, pa Diego, quítese, aquí tiene una mina ¡Quítese, quítese ya! ¡Y aquí tiene una mina! ¡Corra! ¡Toma! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay, por puta, me quede! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Córrele, gordo! ¡Ay, qué bien! ¿Qué opa? ¿Bien o no? ¡Ahhh! ¡Mano, quítese esto! ¿Cómo se lo quita? ¡No! ¡Uy! ¡Mano, pise yo la... ¡Ja, ja! ¿Cómo hice eso? Puta, me quemé ¡Me estoy quemando, dinero! ¡Guayando! ¡Marica, marica! ¡Pero, pero, al final me levanto! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Un soldado nunca cae! ¡Hasta que cae! ¡Ahhh! ¡Ay, un homúnculo! ¡Pero esto es gris! ¡Es gris! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Revisco, sí, madre! ¡Toma! ¡Delen, denle, denle! ¡Delen, denle! ¡Que llente al poder latino! ¡Ahhh! ¡Ay, pero que chimaco me quemé, marica! ¡Nunca! ¡WTF! ¡No, tonto! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo, maldita sea? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Qué putas fue eso? No sé... No sé. No me lo puedo creer. ¡Mano, bo! ¡Hombre al suelo, hombre al suelo! ¡Repito! ¡Hombre al suelo! ¡Ahh! 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 ¡Begue la luz! ¡Begue la luz! ¡Begue la luz! ¡Gue la luz! ¡Ahh! ¿Listo? ¡Waaaah! ¡Ahhh! ¿Muchas tú llegaron a ese rempalago? ¿No se han visto en el video? ¡Ahh! ¡Otra vez o no, Manu! Manu, vinieron más. Me tumbaron. Acá hay otro. ¿Cómo voy, Dani? ¿Qué pasa, Dani? ¡Me estás muriendo! Necesito suena en mano. Tan cerca es tú de la muerte de Carly con el diablo que les manda saludes. ¿Listo? ¿Ya acuerdan todos? ¡Ginera! Sí, ya guardé. Listo. ¿Y eso? ¿Ya acuerdan? Diego, le mandan de más a Shushé. ¡No lo llenes guardado! 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 ¡No! ¡Este dijo que no ha cortado! ¡Este dijo que sí, tonto! ¡No lo llenes guardado! ¡No lo llenes guardado! ¡No lo llenes guardado! Gracias.